tú la conoces a esta mujer levántate explícame por qué me están diciendo que soy tu hijo explica por qué me están diciendo no fue quien fue quien fue si tu hermana da la cara pero si tú ayer bailaste y te tiraste para el piso parece una anguila electrocuta que tiene que ver que des la cara y el otro bailó también que les parecía que yo no sé dónde trabajaban bailó como stripper ayer cañita mira porque es porque te retira pues eso deja de estar molestando a tu mami ella no tiene la culpa de nada la acabaste de tirar un beso no ya le tiró un beso está bien carlos quiero ser tu papá algún problema guacala escuchando ahora me van a decir hijo de cañita te voy a preguntar por qué estás vestido de negro como yo porque es lo que hace padre hijo no hay no que asco tenemos que estar iguales creo que es normal mira dime tú le invitaste a cita o sea ya no tiene nada que ver contigo verdad escúchame escúchame te tengo que explicar algo muy claro ok tu mamá tiene que ser feliz tiene que ser feliz porque tú puedes tener novia y puedes hacer lo que tú quieras pero porque tu mamá no pero qué te hace pensar a ti de que ella quiere un novio porque me habló por qué no lo había dicho eso yo da mami tú lo agregaste por esta iguaza qué tú te intercambiaste el número con él ha acabado de conocer de un día carlos te dije yo da no podíamos ocultar tanto tiempo esto lo que tú y yo sentí mira él tiene 22 años como yo vídeo clic mira tiene 22 años como yo puede ser mi hermanito que ay no estoy un tramo con mi bebé hijo escucha porque cañita que él 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 tiene 10 citas por día yo lo conozco es mujer y yo voy a hacer el 11 qué y yo da mi amor escucha me escucha tenemos que hablar con nuestro hijo es ahora o nunca no eres tú ok el problema soy yo que entré al corazón de tu mamá pero yo le gusto a tu mamá y tu mamá me gusta y tú no puedes hacer absolutamente nada para que esa relación funcione el amor ella y pequeño por un reto ayer no me bailo por un reto momento no bailaste por un reto pero le dijiste que también hicimos videollamada de la madrugada qué no tenía nada conmigo no lo has dicho pero por qué no le cuenta yo daña porque no le cuentas absolutamente nada no tengo valor este bailo así me hizo una demostración de como como te bailo a ti y la verdad que me encantó me entró un calor lo siento hijos el pequeño escúchame nos vamos a llevar muy bien somos de la misma edad y nos vamos a entender muy bien todo lo que tú quieras yo te lo puedo dar que te puedo llevar a jugar fútbol te puedo sacar a pasear te puedo llevar a a cosas que hacen papá e hijos sabes yo te puedo hacer todo eso yo me lo puedo dar también a mí mismo no pero no va a ser lo mismo que yo te saca pasear entiendes están diciéndome aquí de que tú lo invitas a venir acá y claro tiene su cuarto quito qué cuarto tiene aquí el de la terraza no afuera no el mío se lo doy qué no tú tienes que parar tú tienes que parar yo no estoy entendiendo nada pensé esto dios mío pero en el amor en el corazón de quien mande carlos por favor exacto en el corazón nadie manda entiende carlos que te entre acá por favor y se quede acá te estoy regañando como papá tienes que aprender que tu mamá también tiene que amar entiendes si tú quieres ser papá cómprate un perrito cómprate un perrito y regañe al perrito pero a mí no no sé que la primera etapa es la negación pero poco a poco nos vamos a llevar bien tú tranquilo poco a poco nuestra relación va a funcionar y otra pregunta que te voy a hacer por qué con cada persona que tú te unes lo primero automáticamente que tienen que escribir es 23 centímetros por qué eso sí quiero saber él me prometió decir me lo malo dijo que caramos muy poco y que tú quieres saber qué cosa pero para que tú quieres saberlo porque yo tengo que saber eso pero para que no se le vas a comprar zapatos claro es tranquilo que todo va a estar bien la primera etapa es la negación pero luego me vas a aceptar sé que va a ser un poco difícil de poder asimilar esto pero es verdad tu mamá dijo que el amor en el en el corazón nadie manda mi amor o la preciosa cosita hermosa ya el momento de yo una amiga de ella también te gusta si no les tomó esto es colombiana y escúchame ahora es obligado que yo tenga que recibir comentarios constantes de 23 centímetros de que yo soy tu hijo regalos de maíz todo el mundo me está regalando mazotas de maíz las cuales no las quiero y esto tienen que recibirlo ahora obligado exacto mi comunidad va a apoyar a mi hijo y tú eres mi hijo y te vamos a apoyar gracias de la comunidad que muchas gracias que no me digan hijo que no me den 23 centímetros que diga no me comenten 23 centímetros que no me pongan mazorca nada eso me importa eres tin sangre tú moruga oruga crece recoge desde hoy en día ya no te vas a llamar carlos ay no 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 jodas de hoy en día te vas a llamar cañita junio ok yo no te llamo el mano del cállate de la de la línea de la línea como se llamaba la línea fue hermano la línea es tu hermana ahí no que puto que puto no la línea es tu hermana y lo vas a tener que aceptar quedamos en familia exacto vamos a hacer una cosa vamos a hacer una batalla ahora de verdad si yo gano tú no vuelves a buscar a mi mamá y si tú ganas puedes volver a buscar no 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 yo igual la voy a buscar gane o pierda no 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 si yo gano no vuelves a buscarla ok no la vuelvo pero si yo gano te vas a poner en tu nombre cañita junio ven conmigo ven conmigo oíste oíste si es que yo te gano te vas a llamar cañita junio cuando te encuentres con cualquier chica tu nombre va a ser cañita junio oíste pero desde hoy en día te hace llamar cañita junio si es que pierdes por qué me dejaste que te echo yo yo ya antes estaba acá pero no sé que le hice lo pelamos lo pelamos gente se pensaba que con la cantidad es mejor que la calidad no baby la cantidad no mejor que la calidad de frío me agarraste frío ni siquiera para avisar a mi javiris yo tampoco dice la cantidad la cantidad no es mejor que la calidad mi meeting tiene power baby las lechugas barrieron a las cañas a los choclitos a los choclitos barrios ahora no quiero que me digan ningún calo cañita patricio ni nada de eso ni que me manden más regalos de caña ni me digan más 23 centímetros y mucho menos que me digan hijo tuyo te ayudas a cañita no me están diciendo ahí no puede haber revancha no tienes miedo se te arruga se te achica el pipilín pero si es que yo te gano vuelo con tu mamá que es nada tú tranquila no la mueca por atrás lo que diga yo no voy a hablar si yo gano tienes que eliminar el whatsapp de imoa lo elimina sin scrunchies sin traspas eso tienes que decirle a tu mamá yo no me puedo meter en eso tú también lo vas a eliminar no voy pero otro reto menos ese otro reto menos ese no ese yo obligado porque no agarran el teléfono pero voy a hacerlo muy más infeliz que es niña pero que es eso esta mujer me va a dejar el trauma a mi no gente como voy a aceptar si no saben lo que hemos hecho en la madrugada con su mamá pues eso no pasa todos los días y en silva gracias mi amor gracias preciosa si yo gano te pones en tu nombre en tu apodo cañita junior un día en mi nombre aquí de usuario y te proclamamos cañita junior de por vida cañita junior uy no que puto asco cañita junior dice pero hoy en día llegaron nuestros caballeros nuestros aliados llegaron nuestros oficiales a la batalla yo lucharé por ti princesa daré mi vida por ti mi amor que todos los choclitos lucharemos por ti yo 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 y entro en el youtube va un nuevo video ya si sientas mi irmán no me la creo cada semana pasa con ansias espero la realidad se abraza pero antes pide un deseo una pregunta quiere ser el amor de mi vida no pique si no te va a gustar que te pique ¿dónde dice un tamar? fuera de vos caramuarnis va a buscar a muarnis pero hoy en día chicos carlos va a poner en subtítulo en su subtítulo hola soy hijo de cañita me llamo cañita junior y encima voy a tener el amor de su mamá yodania yo dije que iba a luchar por ti ves preciosa yo luché por tu amor porque te amo y quiero estar contigo yo te voy a traer acá a vivir conmigo o también puedo ir a vivir contigo pero donde está tú acá a la cañita tú acá ya yo voy a vivir contigo te voy a hacer la mujer más feliz del mundo gracias amor gracias hey un besito cállate cállate chicos julia está aquí tus labios de carlos son bien suavecitos mira te puedo hacer la de spider-man también como le hiciste a vela te me caché a ti hijo ah ya lo está aceptando ya lo está aceptando tú vas a hacer el spider-man ya lo está aceptando borras el whatsapp tú y me voy a eliminar el tuyo para que no tengan comunicación ninguna cero y se acabó o sea estás volviendo a hacer el reto que llama Jocelyn quién quién Jocelyn quién Jocelyn quién Jocelyn cállate la boca a vender quién Jocelyn dice quién Jocelyn si yo gano vas a decir a todas las personas con las que te topes me llamo Cañita Junior en tu descripción vas a poner hola soy Cañita Junior y mi papá es el Cañita y vas a dejar que siga coqueteando con tu mamá porque nuestro amor es puro y vas a dejar que siga haciendo live con tu mamá y sigamos bailando juntos bueno dale ya para que no jodas que se ha hecho la cita cállate por ti mi amor por ti ya sabes chico esperemos el por dos la última batalla mira mi MVP solamente te dije que si venía esa persona los tuyos hacían chiquiticos con hormigas todos todos que todo mire esos puntos que dijiste todos y no hay ni una batalla más porque ganamos dos de tres MoArmy y Hope dos solitas arrasaron con todo el team y soporta ¿qué tienes para responder? bueno al menos yo no llamo no pido auxilio es que a su madre es soltera MoArmy mi patrona vayan para el perfil de él y llenen los comentarios de corazones morados gente para que respeta a BTS respeta a todo todo nuestro team llenen los comentarios de puro morado a diario sorteo pasajes gratis a Corea y también entradas gratis a BTS así que chiquitas si ustedes se vienen acá y se quedan con nosotros pues tendrán muchos beneficios chiquitas hermosas muy aparte de que tengo los movimientos de Jung también tengo los movimientos de Jung sí son cantantes de BTS que todavía no entran pero van a entrar pronto no puedes Cañita ahora cumple busca tu celular y borra el número de teléfono de mi mamá te voy a dar captura si quieres espera ah porque el teléfono no estás transmitiendo en vivo se acabó se acabó se acabó con mi mamá no vas a ligar gracias Milu chao baby cuídese Don Caña chao Cañita Junior hoy si no ganaron es muy fuerte los de BTS muy fuerte la verdad chao Cañita chao Cañita chao Cañita